que tenían que estar las ciudades cerca de poblados indígenas y con ciertas características. Alteba es el último, el principal del territorio que perteneció al cacicarco de los Chorotegas. Y en 1824, administrativamente, aún era cantón de Alteba, cuyo territorio ejidal alcanzaba hasta los Malacos. Siguiente. Su evolución histórica se representa en este plano de la ciudad con los distintos colores. Partimos con un rosado bajo que es el núcleo inicial y luego los colores siguientes nos indican las distintas etapas en que se ha venido conformando y desarrollando esta histórica ciudad de Granada. Que hasta 1856 aproximadamente fue el límite de la ciudad al oeste, es decir, el sector de Alteba donde nos encontramos esta tarde. En 1770 se erigió la iglesia de Alteba, siendo la última del sistema de iglesias utilizadas para afirmar la ocupación colonial. Siguiente. Aquí pueden ustedes apreciar, amigos, una fotografía del álbum, y me voy a permitir el comercial, del profesor Carlos A. Orao, donde podemos ver en esta parte norte donde hoy existe el Parque Jalteba, era el sitio que tradicionalmente utilizaron para las corridas de toros, lo que conocemos hoy como barreras de toros. Y podemos ver este elemento, que es un elemento de transformación de este espacio urbano. Siguiente. El sistema de muros aún presentaba la salida de las aguas pluviales. Este es un acercamiento de la foto anterior donde ustedes pueden ver al centro la casa de dos pisos, el edificio de dos pisos que corresponde al edificio que hoy ocupa la lotería, y ven que existía un muro con dos puertas en forma...